Javier Padilla, representante de la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios, dio a conocer que de acuerdo al protocolo sanitario, los únicos gimnasios o espacios para el desarrollo de actividades físicas son aquellas que están en áreas abiertas o en dado caso, aquellos negocios que ofrezcan acondicionamiento físico, es decir, que no requieran aparatos o equipos. Fue determinación del comité el día martes de esta semana. Aquí en el municipio hay áreas abiertas, nada más. Que se mantengan cerrados los que están completamente cerrados. Hay algunos que sí están abiertos. Acondicionamiento físico controlado, por ejemplo, estudios de yoga y esos estudios están permitidos. Nada más porque no manejan equipo con las medidas necesarias. Cubrebocas, gel, todos los protocolos que se deben de cumplir. Vaya, las áreas de acondicionamiento físico con el 30% de aforo, con todas las medidas sanitarias adecuadas. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.